Hola hola chicas y chicos bienvenidos de nuevo a mi canal a otro nuevo video y bueno pues es de los chiquitos ya saben que en estos les muestro algunas cositas nuevas que llegaron no hay mucha variedad ahorita en peña chicas no ha llegado muchas cosas nuevas pero pues ya saben que lo poquito que va llegando pues me gusta enseñárselos vale también les voy a estar enseñando las lámparas y los drills que tenemos porque me han estado preguntando mucho cuáles son los que tenemos ahorita y bueno chicas les recuerdo que hacemos envíos a toda la república mexicana también a eeuu hacemos el servicio tipo uber en esta modalidad bueno pues ustedes nada más nos envían su ubicación si son de la ciudad de méxico o del estado de méxico y nosotros les cotizamos el uber se les estaría avisando el día que se les envía y bueno ya saben que en esta modalidad ustedes pueden pagar su pedido a la hora de recibirlo sin ningún problema vale y bueno chicas pues yo las dejo con el vídeo espero que les guste y nos vemos en el siguiente bye bye y bueno chicas vamos a empezar con esta otra decoración que me traje de wg todas estas toda esta línea es de la pues venían el mismo paquete me habían dicho que solamente venían dos modelos diferentes pero bueno pues me salieron varios diferentes entonces se va a pedir con el mismo código pero nada más me van a tener que poner el número de este de la decoración que tengan ya sea el 1 el 2 el 4 así no entonces les enseño la 1 que esta es como colita de sirena con hoja de oro esta que igual pero viene en diferentes colores esta es como tipo ala de ángel igual trae un poquito de este que hay como hoja de oro esta es colita de sirena de la chiquita y trae otra decoración la verdad es que está muy muy bonita como ala de ángel también pero bueno pues son diferentes colores y esta es la última vean que esta es igual colita de sirena pero es un poquito más grande y también como con hoja de oro pero pues vienen en diferentes tonalidades entonces por eso se los puse por separado para que las puedan checar vean también me traje esta que es la 788 estas son puros corazones en metálicos vean de estos si ya no ya no teníamos y bueno pues me traje estos también me traje estas chicas ya saben que ahorita pues está mucho lo de las uñas press on entonces pues para las que venden este tipo de uñas o para las que quieren usar este tipo de uñas este vean llegaron estos que son este pues es la resina así en los botecitos chiquititos cada paquetito con 10 resinas va a estar en 20 pesos la verdad es que está bastante bastante bien y bueno pues también para eso llegaron estas que son las limas chiquitas ya una vez me las habían encargado y no no las había visto y ahorita ya andan por todos lados este estas las las conseguí en 60 trae 50 piezas vean y todas vienen decoradas todas son diferentes y la verdad es que están bastante bastante bien también me traje estas que son las coronitas que son para como portapinceles cuando estás trabajando lo pones aquí en la parte de encima vean este es un modelo y este es otro que es un poquito más chiquito tienen el mismo costo aunque es el mismo este aunque es diferente tamaño pero yo me imagino que este por los cristalitos porque en sí pues es un poco más chico entonces pero tenemos esos dos modelos por si les interesa en 40 pesos también me encontré estos papeles de este aluminio chicas que bueno pues está bastante bastante bien aquí trae su algodoncito ya integrado para hacer los retiros de las uñas la verdad es que están bastante bien la verdad no sé cuántas piezas traiga chica trae 100 papelitos y este tiene un costo de 50 pesos la verdad es que pues muy práctico ya no tienes que estar tú cortando ni nada y ya viene todo preparado y listo entonces estos son los papelitos para el retiro este también nos llegó el látex que es de de calansi vean así es el botecito este tiene un costo de 25 pesos también nos llegó el endurecedor de uña este tiene un costo de 50 pesos también nos llegaron estos juegos de pinceles chicas es que se refleja vean trae como para dos pues dos pinceles armar dos pinceles pero pues trae todos esos para mano alzada vean la verdad es que está pues está práctico trae de silicón trae liner trae para difuminar para hacer flores y bueno pues este tiene un costo de 70 pesos también está este que es bueno trae menos piezas y este tiene un costo de 60 pesos ya volvieron a llegar las tintas de sello chicas a mis cherry estaban agotadas pero les digo que ahorita les llegaron todas las gamas y bueno pues también les llegaron las tintas para sello este también me traje estas porque me las habían encargado que son las pinzas de que venden en L Queens para los cristales estas van a tener un costo de 35 pesos y bueno me traje estos stickers ya saben que me encanta traer stickers estos son de JR y bueno estos me gustaron mucho porque parecen como de naturaleza muerta vean estos van a tener un costo de 90 pesos la verdad es que están muy muy bonitos vienen muy padres también también me traje este otro que es en colores camaleón pero pues viene como de galaxia estos así lo vamos a poner sticker de galaxia pero vean viene así trae emojis trae este de líneas vean la verdad es que está viene viene muy padre este y este va a tener el mismo costo en 90 pesos vean trae planetas más líneas la verdad es que vienen muy muy bonitos y bueno chicas también nos llegó esta otra decoración que son como tipo acetatos vienen en flores viene este que este viene como surtido trae hojas mariposas flores este igual viene surtido este que viene con puras hojas de mariposas y de flores así como tipo naturaleza muerta la verdad es que vienen muy muy bonitos de esto chicas ya saben no hay tantas piezas del mismo porque pues los paquetes vienen así vienen surtidos pero este pues si gustan en alguno en específico bueno pues ya me mandan su foto y si no pues nada más me piden la decoración este el acetato nuevo de jr y este y será este vale y bueno chicas de las lámparas tenemos la zoom 5 plus esta los colores que les estoy mostrando chicas solamente de esos colores tengo estos modelos vale ahorita este no hay gran variedad en colores en las tiendas entonces este así como se los muestres el color que tenemos la zoom 5 está en 2.50 la diamante la F6 está en 2.90 esta es que es la M5 está en 300 pesos esta recuerden que aquí pueden colocar su celular la zoom 1 está en 2.20 y la zoom 5 normal está en 2.40 y bueno pues también ya saben que tenemos las económicas que esta está en 100 esta que es pieza única se va en 100 y tenemos la de gatito en 130 y bueno de los drill pues tenemos el que es el redondo que este chicas yo me equivoqué en el precio en el video de las existencias dije 3.80 pero no está en 580 también tenemos los estudiantil tenemos el Lina 25.000 el Mercedes 2000 vean que es ese tenemos este que este está en 690 de 35.000 revoluciones y tenemos el cuadradito que este está en 580 igual de 35 revoluciones y bueno chicas pues eso sería todo por este pequeño video espero que les haya gustado y bueno pues ya saben que este cualquier duda pues nos pueden mandar un mensaje el teléfono de whatsapp recuerden que está en el intro al inicio del video o si no también se queda en la cajita de descripción ahí lo pueden encontrar para que nos puedan hacer sus pedidos sin ningún problema vale yo me despido chicas espero que les haya gustado les mando un beso enorme un abrazo gigante cuídense mucho y las veo en el siguiente bye bye chau